¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si contarles y decirle a todos los mendocinos que desde hoy se habilitó un nuevo centro de testeo rápido, esto está ubicado en Capital, en la calle 9 Julio y Mosconi, en la ciudad de Mendoza. Es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia, también Desarrollo Social y también el municipio de Capital. ¿Por qué Desarrollo? Porque es un centro integrador y es un puesto fijo. Hay muchos puestos que son móviles, por ejemplo, Godoy Cruz tiene muchos puestos fijos y móviles, tiene seis puestos en total, como para dar una idea de la cantidad que hay por departamento. Acá es importante porque puede ir la gente de Capital, o por lo menos lo que dicen desde el gobierno, la idea es que valga la gente más cercana, pero sin embargo está abierto a todos los mendocinos, completamente gratuito, pero ojo, hay que ir con síntomas de COVID. Escuchamos entonces a la directora justamente de Salud del municipio de Capital, le decía lo siguiente sobre esta inauguración. Este es un espacio solamente de hisopado, solamente de testeo. Esto se hace en conjunto con el Ministerio de Salud y es parte de una estrategia muy importante de poder realizar la mayor cantidad de testeos posible, pero no testeos al azar, sino testeos con personas sintomáticas. Esto está dirigido a la población que tiene síntomas o contacto estrecho con sintomatología. Se va a hacer el hisopado rápido y la PCR. ¿Por qué? En los primeros cinco o seis días se utiliza en general el hisopado rápido. El hisopado rápido da falsos negativos, verdaderos positivos. Si vos das positivo en el hisopado rápido, vas, te aislás y seguís las indicaciones que corresponden. Si das negativo en el hisopado rápido esos primeros cinco días, te hacen automáticamente la PCR. Ese es el protocolo. ¿Hasta cuándo van a estar, directora? No, esto inicia, es una tarea que inicia y todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar trabajando, pero recién la estamos iniciando y por un tiempo más, seguramente, mientras esté bicho antes de nosotros, un tiempo más va a estar. El Ministerio considera que esto es importante. Ahora le vamos a contar exactamente dónde está ubicado este nuevo centro para que los mendocinos puedan ir al lugar y también cómo va a ser el tema de los turnos. Está ubicado exactamente en 9 de julio y Mosconi, esto es, en la ciudad de Mendoza. Ahí lo vemos, en 9 de julio, al 3.565. Se puede ir de lunes a sábado de 9 a 12 y de lunes a viernes de 14 a 17. Se entregan, esto es importante porque no es por teléfono, hay que ir al lugar, se van a entregar 50 números por la mañana exactamente a las 8.45 y 50 números más por la tarde a las 13.45. Es decir, que este es el número total de 100 personas que atenderían en promedio por día, digo, en principio, porque es lo que creen que pueden por lo menos atender por ahora. Y unos datos importantes para tener en cuenta. Esto es de la vacunación en general en la provincia de Mendoza. Este número se va a conocer por parte de la Ministra de Salud de la provincia. El 15% de las personas que están incluidas en los grupos de vacunación no se inscribieron. Es decir, por ejemplo, si me corresponde por ser mayor de 40 años, de 45 o de 60, no me inscribí porque en realidad no quise vacunarme. Este es un número importante que está dando el Ministerio, lo queríamos dar a conocer, que el 15% de las personas que les llegó su turno de vacunación optaron por no inscribirse por cuestiones personales. Y otro número también es que entre el 5 y el 10% de las personas con turno no asisten directamente a los centros de vacunación. Es decir, piden el turno, pero cuando les llegue el turno no asisten y así se genera una gran cantidad de personas que, bueno, ustedes saben, la cantidad de miles de personas que todavía no se vacunan. Porque directamente no funcionan. Ahora, este dato se va a actualizar en las últimas horas, pero quería incluir esto, que aproximadamente la primera dosis en toda la provincia de Mendoza ya la ha recibido el 35% de la población. Se cree que puede ser un poco más y se habla que podría ser el 36, 37, hasta hablan de que llegan al 40, se va a actualizar por estas horas este número. Y la segunda dosis, cerca del 10% de la población la ha recibido. Así que, bueno, queríamos dar estos números porque, bueno, son algunos de los últimos dados a conocer por el Ministerio de Salud de la provincia. Muy bien. Y lo que dicen los expertos, los profesionales, muchas veces lo dijo Marta Cohen aquí en el mediodía, en el noticiero, hay que testear, testear y testear para saber dónde está el virus, a qué familia cuidar, a quién proteger y a raíz de eso poder cuidar a toda la población con respecto a esta pandemia que estamos viviendo y sufriendo aquí a nivel provincial y mundial también. Es importante, Marcela, saber que este lugar está disponible también para que aquellas personas que lo necesiten puedan darle el uso necesario. Claro, y sobre todo porque está destinado principalmente a personas que no tienen obra social. Entonces ahí ya tienen un lugar gratuito para realizarse el testeo. Si bien es para capital, lo puede utilizar cualquier persona de la provincia, así que no hay problema con eso. Y si bien priorizan y es para personas que no tienen obra social, por supuesto que si llegan, nos decían, alguien que tiene obra social igual se lo atiende o por lo menos se le hace el testeo rápido. No por ahí el PCR, pero sí el testeo rápido. Pero está abierto para toda la población. Gracias, Marcela.